De repente el barrio entero se juntó, por primera vez a todos algo los unió. Era tanto que parece de ficción, la joya que relata la diversión barata de hacer una canción. Cada vida se hizo verso aquella vez, ahí está donde estamos con nuestra tímida. El más viejo de la cuadra escribió, que todas las verdades son solo esa mentira que nos mintió mejor. Lejan a todos de un tren, los colores de un almacén. De una luna que daba luz, como un amanecer. Cada uno trajo fotos de su día, llantos y alegrías, sueños y heridas para la canción. Un par de vecinas discutían detalles de la poesía, la rima del amor. Alguien se despedirá, el último adentro de su vida, para sí mismo preguntó. ¿A qué te amarraste si acá todo está en el aire? En el recolero existir, gira al instante de vivir. Laila, sin certeza ni santo, que haga pie en la hoja en viran, poder por venir. Una canción gigante, un barrio delirante, de riesgo imprescindible, de dar el corazón. Un recuerdo trajo besos de placer, dos miradas, dos perfumes de mujer. Alguien dijo ser feliz, como nunca de verdad. Desde que no queda felicidad, los unirices del lugar, creaban melodías al jugar. Y volaban hasta el sol, su capa era un viejo despasador. Fuego eterno de buscar, sentido al sin sentido y al azar. De juntarse a festejar, tan solo por el hecho de estar acá. Hacer un trato, el más barato, el más valioso. De seguir cantando hasta que... Las luces que desatan el final. En la hoja marienda del mundo, cuando el tiempo se parece goza. La emoción tan sencilla y hermosa, es la herencia de una tradición. Baila y canta el regado más bello. De garganta, cansadas y rotas, entregadas al destino de dejar el corazón. En la final, no me da tiempo para nada más. Otra función que va a quedar para atrás. La murga, con una mirada así que me da gracia. Ya se va, ya se va, ya se va. Es la hoja marita del mundo, cuando el tiempo se parece goza. La emoción tan sencilla y hermosa, es la herencia de una tradición. Baila y canta el regado más bello. De garganta, cansadas y rotas, entregadas al destino de dejar el corazón. Chau se va, ya se va. Chau se va, ya se va. Chau adiós se siente. El ritual de siempre, va a estar entre la gente, soñando regresar. La función que ya se va, a perderse la ciudad. Otra vez nos vamos y otra vez nos volveremos a encontrar. Chau se va, ya se va. Chau se va, ya se va, ya se va, a perderse la ciudad. Otra vez nos vamos y otra vez nos volveremos a encontrar. Chau se va, ya se va, ya se va, ya se va. El ritual de siempre, cantar entre la gente, soñando regresar. La función que ya se va, a perderse la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!